Tenemos visita en los estudios de la radio, nos visita el alcalde Fidencio González, bueno, aquí le damos los muy buenos días y la bienvenida como siempre. Buenos días Martín, buenos días a toda la audiencia, buenos días al equipo, a Vicky. Un gusto estar nuevamente por acá, como siempre, que uno casi es parte de la casa, ¿no? Bueno, Fidencio, ¿cómo se ha venido trabajando en estos días? Sabemos también que, bueno, que ha afrontado momentos familiares medio complicados también, que, bueno, ha llevado a que tenga que estar unos días de licencia y demás, ¿no? Sí, lamentablemente uno pasa por estas circunstancias de la vida que no le desea para nadie, porque, bueno, son momentos complicados o difíciles. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a vos Martín, al equipo de la radio, a mucha gente que se puso en contacto conmigo para siempre a ver si necesitaba algo, a ver en qué condición estaba mi padre, y, bueno, creo que esas son cosas que uno tiene que valorar mucho. También a los compañeros de trabajo del municipio, a personas que me ayudaron en diferentes momentos, a muchos dirigentes políticos que también se preocuparon por la salud de mi padre, algunos de nuestra lista, ocho, pero también hay gente que no son de la lista, son de otras listas e incluso hasta de otros partidos, se importaron por la salud de mi padre y porque a ver cómo, en qué situación se encontraba y, bueno, y si necesitaba algo, ¿no? Así que, bueno, todo el mundo sabe, nosotros somos una familia muy chiquita, que yo no soy nacido acá. Me adoptaron acá desde muy chico y, bueno, soy único hijo y tengo a mis padres y mis hijos acá en la zona. Entonces, bueno, a veces las situaciones son complicadas cuando llegan estos momentos de salud difíciles. Hoy, gracias a Dios, mi padre está un poco mejor, pero, bueno, todavía hay que seguirla remando. Y, bueno, logramos subir un escaloncito, pero todavía falta mucho, ¿no? Así que, bueno, quiero agradecerles a todos los que de una forma u otra han estado a tratar cerca de uno, de una forma u otra, así que muchas gracias a todos. Bueno, una de las preguntas por el motivo de la invitación al programa principal han sido algunas declaraciones que hizo el Intendente Departamental días atrás en cuanto, bueno, a los dineros que llegan a Vergara, ¿no? Este, igualando el periodo 2016 a 2018, el periodo 2021-2024, donde, bueno, el sábado hubo un primer anuncio en cuanto a estos números. Ayer tratamos de ondear en otra conferencia que hubo de la lista 61 aquí en Vergara en qué iban ese dinero, ¿no? Que incluía, por allí, bueno, luego en la misma conferencia se dio detalle, ¿no? Que incluía rubro cero, remuneraciones no personales, gastos y demás. Y, obviamente, que la gente ha notado, ¿no?, la diferencia en los periodos. Y, bueno, quizás es un tema bastante político, ¿no?, más que nada. Pero, bueno, está bueno aclararlo. Si les parece, vamos a compartir parte de la locución. Este no es la... es una locución de unos 40 minutos. Nosotros la fragmentamos para escuchar las palabras del intendente departamental y luego, bueno, consultarle al alcalde referente a dicha locución. Vergara, en el periodo 2016 a 2018, estos fueron los primeros tres años enteros de gestión de la administración anterior, los primeros tres años enteros de gestión de gobierno departamental recibió 161 millones de pesos. La administración de Marito, desde el 2021, 2022, 2023, están los números, atribuyó a Vergara 241 millones de pesos. Después también, hay que decirlo, que Vergara también, aparte de los aportes del gobierno departamental, en esos tres años anteriores recibió 21 millones de pesos más del gobierno nacional. Y en este periodo recibió casi 24 millones de pesos más. Entonces, y ahí está, obviamente, que están, digamos, las remuneraciones personales, las remuneraciones no personales, distintos tipos de, digamos, de gastos. Pero está, esa plata está por plata, por ejemplo, de la contribución que pagan los vecinos y que obviamente la pagan acá y se gasta acá, porque es plata que, digamos, que corresponde al gobierno departamental, pero la dejamos acá. O sea, sea por el mecanismo que sea, ¿no?, 241 millones de pesos. El que no haya hecho determinado arreglo de calle o iluminación o esto o lo otro, la culpa no es de Marito porque Marito, la plata del gobierno departamental, la administración conducida por Mario Silvera, envió 80 millones de pesos más. Envió 241 millones de pesos. Muy bien, este, ¿qué extracto se puede hacer de eso? Bueno, yo creo que también, de acá de las palabras de él, de las primeras declaraciones que hace el otro día, con algunas palabras que fueron bastante fuertes, ¿no?, y que las quiero detallar después. Ahora, él también claramente dice que está incluido el rubro cero. Si manejamos los tres años que él pone de gobierno de lo que fue del periodo pasado con este periodo del actual intendente, el rubro cero son más de 54, 56 millones. Y acá en el rubro cero está, son los sueldos de la gente, ¿no?, son los sueldos de los funcionarios que se pagan. Esto estamos hablando de 50 y algo millones por año, ¿no? O sea, más de 160 en los tres años. Más de 160 millones en los tres años, exactamente. Esto también hay que sumarle, por supuesto, los viáticos, las extras que la gente cobra, algunas compensaciones, y bueno, además, como creo que en alguna parte él lo dice, es así. Después, el municipio de Vergara recibe más de 12 millones de pesos que no vienen de la intendencia, pasan por la intendencia, vienen de la OPP, son dineros del gobierno nacional, que es lo que nosotros decimos el POA, el Plan Operativo Anual. El municipio de Vergara ha tenido que utilizar parte de ese POA para el funcionamiento del municipio, porque, bueno, los dineros no alcanzan para el funcionamiento, y cuando digo el funcionamiento, me refiero a roturas de la misma herramienta, a la vez a la compra de materiales, de balastro, pago de fletes, corte de pasto, diferentes cosas que hacen el funcionamiento a todo lo que es el municipio. ¿Qué pasa en la administración anterior y qué pasa en esta administración? Bueno, todo lo que era el funcionamiento no estaba dentro del presupuesto, y lo pagaba en la intendencia. Este gobierno no pagó nada de eso. Cuando digo esto, es por ejemplo que el balastro en el periodo pasado se hacía cargo en la intendencia. Cuando llegaba un camión de balastro a Vergara, era pago por la intendencia, ayudaba al funcionamiento, no estaba dentro del presupuesto. Son visiones diferentes de intendentes que, bueno, que uno tiene una visión de que esa plata le tiene que dar para todo, y el otro intendente, o el periodo anterior, el funcionamiento se hacía cargo. La intendencia, también de, por ejemplo, cuando teníamos desperfectos mecánicos, las roturas, los talleres, todas esas cosas, las pagaba la intendencia. Cuando, por ejemplo, teníamos el festival tropical, este gobierno departamental nos hacía mil pesos a los festivales de todo el departamento. En el periodo anterior se daba de 500 a un millón de pesos. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Y después, por supuesto, que lo que recaudamos con lo que es contribución rural, urbana, semoviente, o como se quiera llamar, o el 1%, eso sí queda en el municipio, es parte del presupuesto departamental, pero están bien claros los números. Lo que pasa es que el gobierno anterior tenía una visión de que el funcionamiento se hacía cargo y ayudaba a la intendencia departamental, y en este periodo de gobierno, no lo ve así, ¿no? Todo el dinero que recauda, lo que son de los sueldos, no los podemos contar, porque esos son los funcionarios municipales los que cobran sus sueldos, y está bien que la intendencia y el municipio o cualquier organismo del Estado funciona gracias a los funcionarios, ¿no? Y bueno, es eso un poco, yo creo que, cuando también habla el otro día, habla un poco de mentiras, de incapacidades, creo que para la figura de un intendente son palabras bastante duras y feas, ¿no? Yo creo que incapacidad es no atender a la gente, por ejemplo, cuando la gente quiere hablar con él, quiere que sea recibida, incapacidades, no atender a una camionería rural, que está desastrosa, ha sido, creo que históricamente, no ha habido una camionería tan afectada a nivel departamental como ahora, no es porque la lluvia la haya roto ahora, sino que ha sido todo el periodo así, basta hablar con cualquier productor rural, basta acá en la Vuelta del Pueblo, vaya a Ruta 91, a Camino de Rosal, vaya al Camino Barrial, vaya al Camino Paso Mamerta, cualquiera de esos caminos, y basta, sabré que no pueden transitar, no por cualquier camino de eso, entonces, bueno, yo creo que hay un montón de cosas, de adjetivos que creo que están de más, y creo que primero hay que fijarse a sí mismo, ¿no?, para después hablar, entonces creo que son cosas que están fuera de lugar, porque, bueno, uno siempre trata de reclamar las cosas, y trata de hablarlo con respeto, porque, bueno, así nos educaron nuestros padres, y así nos formamos de esa forma, y creo que, bueno, pienso que el Intendente también lo dijo de momento de calentura, o de manija de tercero, quizás sea por eso, quiero entender que es así, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son, en Vergara, no se puede comparar un periodo, uno con lo que éramos antes, con lo que era ahora, el periodo de gobierno anterior, que el Intendente hace como suyo, el proyecto de mejoramiento urbano, arranca, todo el mundo sabe, arranca el periodo de Dardo Sánchez, se hace la parte más grande de Pluviales, por Fortunato Jara, Vereda, Cordón Cuneta, se continúa con Ramón da Silva, después con Elías Fuentes, después nos agarra la pandemia, tenemos un parate muy grande, se paran todas las obras, y se termina en este periodo de gobierno, eso sí, y se inaugura en este periodo de gobierno, que todavía no se ha terminado, porque faltan algunas cuadras todavía de bitumen, a la cual no se ha terminado, y todavía lo que se hizo, muy rápidamente se rompió, yo creo que el apuro por inaugurar, y por no sé cuál era el motivo, pero bueno, la idea era que nosotros, queríamos que se terminara la obra, pero también que quedara de buena calidad, hoy en día, bueno, hay que reparar prácticamente, el 100% de las cuadras de bitumen, es así, y está la prueba, en su momento, nosotros le habíamos pedido al intendente, la terminación del proyecto, y la bitumenación de otras cuadras, cuando se instaló la fibra óptica en Vergara, se sabía que en algunas calles, iban a ser cortadas, entonces bueno, ahí no era el momento, eso hace tres años atrás, después en el aniversario de Vergara, el año pasado, se lo pedimos, nos dijo que sí, se dijo públicamente, en este aniversario de Vergara, pasó lo mismo, se lo volvimos a pedir, públicamente, él se comprometió a que se iba a terminar, y que se iba a reparar lo que se había roto, y bueno, quizás han surgido otros problemas, también, ha habido un periodo de lluvia, ahora cercano, que también complica, pero bueno, tenemos la esperanza, porque acá no es que yo me lleve los galorrones, o se los lleve el intendente, acá lo que tenemos que hacer, es mirar por la gente, y tratar de que las cosas se hagan, pero no es echarle la culpa al uno o al otro, cuando en realidad, las cosas están muy claras, en el periodo de gobierno anterior, teníamos el apoyo total, del funcionamiento del municipio, de la intendencia departamental, y en este periodo no lo tenemos, en este periodo, lo que se maneja es que, con ese dinero, que viene de la OPP, y con lo que se recauda en el municipio, tiene que dar para todo, y Vergara, por ejemplo, tiene 12 millones, algo de más de 12 millones, de los que vienen de la OPP, y no es porque podemos gastar en cualquier cosa, porque eso se tiene que elaborar, y pasa por el consejo, y es votado por los concejales, por ejemplo, Rincón, que es una localidad muchísimo más chica, tienen más de 9 millones, si podemos comparar, las cifras de dinero, que vienen para un municipio y otro, no sé por qué a Vergara, le toca tan poco también, yo sé que en esto no es culpa, ni del consejo, ni del alcalde, ni del intendente, está estipulado así, pero es algo que, bueno, que a futuro, habrá que ir cambiando también, quizás el vecino, que está en la casa, hace número, y se consulta, lo pregunto, en palabras, que quizás pregunta el vecino, a ver si es así, de 2016 a 2018, obviamente que lo sueldo, eran menores, que 2021, 2024, o sea, los sueldos aumentaron también, año a año, aumentando, y obviamente que, el sueldo le llega, al funcionario, directo a su tarjeta, o sea, no es dinero que, no pasa por el municipio, ahí va, estamos hablando, con estos números, sacando, tú lo decías algo, de más de 50, millones de pesos por año, más o menos, dan 56 millones de pesos por año, quedarían unos 176, los tres años, dividido, bueno, los tres años, y dividido los 12 meses, un funcionamiento, más o menos, de 2 millones de pesos por mes, ¿puede ser así? Puede ser así, porque en el periodo pasado, entre lo que recibía la, la intendencia, el municipio, y los, y las ayudas que tenía, de la intendencia departamental, en todo esto que dije, ¿no? En la carga de material, en el arreglo de maquinaria, inclusive existía vialidad este, que el municipio, tenía una ayuda mutua, entre la intendencia, y lo que era, el municipio, con la ayuda, en el arreglo de camelería, en la zona, y más que en la zona, porque era la segunda, tercera, la cuarta, y la novena, y a veces, un poco más allá todavía, porque a veces, íbamos un poco más lejos, todas esas cosas, nosotros, andábamos alrededor de 2 millones 500, muy cerca de 3 millones, con lo que el municipio, se manejaba antiguamente, hoy es mucho menos, esa cifra. Ahora, con esos 2 millones de pesos, tú dices que ahí tienes que, bueno, comprar el material, nosotros con esos 2 millones de pesos, tenemos que, comprar el balastro, el balastro más o menos, nos cuesta 8 mil pesos por viaje, esto entre el balastro, y el flete, pagando, porque no tenemos camiones, capacidad de carga, es otra cosa, que es una diferencia enorme, porque antiguamente, la intendencia se encargaba, de cargar el balastro, al municipio, ahora no es así, también se pagaba, lo que eran los repuestos, lo que era, si era mecánico particular, también, se pagaba de ahí, toda la compra de combustible, el funcionamiento, gran parte de lo que, como funciona el municipio, también se hacía cargo, y eso me refiero, es como, a veces muchas cosas, en otros municipios, por ejemplo, las intendencias, se encargan del 100% del funcionamiento, hasta del, si va a la gomería, a poner un parche, lo paga la intendencia, yo sé que el 33 no funciona igual, porque los otros municipios, no recaudan, todo el dinero, va a la intendencia, y parte vuelve, al municipio, nosotros somos diferentes, somos nosotros, y el departamento, soriano, creo que somos, los únicos que funcionan, de esta forma, nosotros, todo lo que la gente aporta, en el municipio, queda en el municipio, en nosotros, no funciona así, pero, esa cifra, que tú estás manejando, es más o menos así, para que la gente entienda, y hoy, si te puedes dividir, porque ahí, también están incluidas las obras, parte del funcionamiento, porque, hay cosas que, cuando teníamos un proyecto, en el periodo pasado, la intendencia ponía una contrapartida, y quiero decir, que una contrapartida, es por ejemplo, si nosotros ganábamos un proyecto, que era de 500 mil pesos, la intendencia, por ejemplo, ponía 300, y el municipio ponía otros 300, entonces, el proyecto se hacía, de una cifra mucho más grande, en este periodo de gobierno, la intendencia no pone plata, para ningún proyecto, en ese sentido, no lo pone, simplemente, el intendente pone la firma, y con eso ya basta, no es así, nosotros, en este momento, tenemos varios proyectos, en ejecución, tenemos uno, del Ministerio de Industria, que todavía estamos, por finalizar, tenemos uno, de la Secretaría de Salud de Deportes, que está en la Plaza de Deportes, tenemos uno, de OPP, que va acá, frente al Club de Mevir, y me estoy olvidando, de algún otro, en el momento, tenemos uno de Cultura, que está vinculado a la biblioteca, y bueno, y tenemos un proyecto, que va por OPP, que es la plaza principal, que es más de 4 millones de pesos, que es la reforma, de la Plaza Confraternidad, es como manejar una casa, solo que, obviamente, que a nivel de, de mucho más presupuesto, ahora, para nosotros, que siempre hacemos preguntas, yo creo que, aquel vecino que aspira, a ser candidato a alcalde, llega al municipio, aquel vecino que aspira, a ser candidato a alcalde, y preguntar, cuánto dinero, más o menos, se recibe por MEN, qué se gasta, o sea, yo creo que si, si participara en política, y tuviera aspiración, las primeras preguntas, que hubiera hecho, son estas, como para saber, bueno, qué puedo prometer, porque tengo este dinero, ¿no? ¿Llegan esas consultas? Tengo dos cosas, hay un dinero, que está por obligación, de la Intendencia Departamental, que es, parte del proyecto de acá, que se hizo el FDI, el FDI, por ejemplo, hay un 15% que es municipalizado, y que tiene que ser repartido, entre todos los municipios, que tenga el departamento, por ejemplo, Vergara, fue más vinculado, a Bitumen, a Cordón Cuneta, que lo hizo la Intendencia, pero no son dineros, que la Intendencia, puso acá en Vergara, ese dinero viene de OPP, pero ese, es algo que, que le toca a todos los municipios, Rincón, creo que va a ser un gimnasio, Vergara, Charqueada, creo que va a comprar maquinaria, Santa Clara, Cerro Chato, y Villasar, se inclinaron por el Cordón Cuneta, también, y la vereda, y Tumen, eso es algo que, que bueno, que sí, que el, que va a ser gobernante, sabe que puede decidir, entre una cosa u otra, ¿no? Después, con la, con tu pregunta, sí, hay algunos candidatos, o algunos referentes, que, que han ido a preguntar, eso está interesante, y creo que está bueno, también, para, para que ustedes los manejen, como programa, porque, hay personas que se, se han preocupado, por preguntar, y saber, y bueno, y han visto, que la realidad, después, que empiezan a ver esto, que no es tan fácil, como parece, mirado de afuera, ¿no? Y que, y como es como, tú decís, es dinero que entre, y esto es como una casa, si vos gastás mucho más, de lo que recibís, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, te tienen que dar muy bien, los números, y además, tenés que comprometerte, porque vos, cuando, esos 12 millones, no es que vayan a venir juntos, esos 12 millones, y algo, 12 millones, 800, 900, vienen un 20% de esos 12 millones, y vos, con ese 20%, tenés que arrancar, lo que es, los trabajos, de las obras, que te comprometiste a hacer, así sea, nosotros, pusimos parte, para el funcionamiento de ahí, porque el dinero no nos daba, entonces, cuando yo digo, que pusimos parte de eso, es que bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que, vamos a tener, gasto de, de mantenimiento de espacios verdes, por ejemplo, vamos a tener gasto de taller, compra de repuesto, compra de cubiertas, todo eso está incluido ahí, entonces, a veces, nosotros, por ejemplo, dejamos un millón de pesos, para gastos de cubierta, funcionamiento, de lo que, todo lo que compra de repuesto, de marquinaria, y nosotros, estamos a mitad de año, y ya ese millón de pesos, ya no lo tenemos, ya se gastó, ahora de aquí, al fin de año, tenemos que llegar con dinero, de que el municipio recaudó, de espacios verdes, dejamos 500 mil pesos, y eso ya prácticamente, ya no lo tenemos más tampoco, porque no da, eso es parte del funcionamiento, y eso es lo que, la gente tiene que entender, y los candidatos, también tienen que entender, es así, si la intendencia, no aporta, no ayuda, al funcionamiento, de cualquier municipio, porque no es solamente, a Vergara, que le pasa esto, pregúntele, a la alcaldesa de Charqueada, pregúntele a Villasara, pregúntele a los otros alcaldes, de la cuchilla grande, están exactamente igual, es de la misma forma, creo que hasta el alcalde de Rincón, que es oficialista, ¿por qué le pide, por qué la Vergara, le tiene que juntar la basura? ¿Por qué Vergara, le tiene que mandar la barométrica? ¿Por qué, todavía el alcalde, me pide el cilindro, por ejemplo, que le vaya, a ver si le podemos dar una mano, porque el 33 no se lo da, son cosas que suceden, porque bueno, porque no dan, los recursos que hay, es así, y yo creo que, cuanto más profundicemos, más claro va a ser todavía, porque está así, Ahora, los municipios, reclaman su independencia, es un tema que siempre, su personalidad jurídica, y demás, pero acompañado de eso, tendría que ir entonces, de la mano, con muchos recursos, una parte, una parte jurídica, yo creo que hay dos cosas, que los municipios, los dineros nunca llegan a los, a los municipios directamente, pasan por la intendencia siempre, y tienen la firma del intendente siempre, pero yo creo que, cada municipio tendría que tener, su parte jurídica, si es que queremos tener, personalidad jurídica, y queremos que los recursos, nos lleguen, nos lleguen directamente a nosotros, eso es, eso es así, porque, no hay otra forma, de poder, poder hacer, que tengamos personal, jurídica propia, y llevar todo esto adelante, si nosotros no tenemos, un buen equipo jurídico, para, para terminar el informe, porque bueno, en realidad nosotros, los alcaldes, somos, son los ciudadanos, que no tenemos una formación, jurídica, formada, para, para, para este tipo de cosas, y no lo sabemos, entonces hay cosas que se pueden firmar, hay cosas que no se pueden firmar, y hay cosas que, problemas que, que a veces, escapan a nosotros, pero sería, yo creo que, en el futuro, va a ir camino a esto, nosotros, cuando, varias veces, nos tocó salir del país, cuando fuimos presidente, del plenario, del municipio, nos tocó también estos temas, lo hablamos, se hizo, en mi periodo, cuando estuvo, cuando estuvimos como presidente, del plenario, se hizo una reforma de la ley, que está en estudio, en el parlamento, y seguramente, esa ley, va a ser aprobada, en un futuro, está incluido, todos otros temas, está incluido, más compromisos, de la intendencia, y más descentralización, también en esto, porque los alcaldes, que estábamos, en esa parte, realmente, esa, a todos, vivíamos el mismo problema, en diferentes formas, pero, de diferentes departamentos, pero en realidad, todos, todos teníamos, dificultades y problemas, entonces, bueno, esas cosas que hay que corregir, cuando nos tocó salir del país, y visitar otros países, y otros municipios, las realidades, son totalmente diferentes, porque, otros países, donde los municipios, ya existen muchos años, es totalmente diferente, los municipios, tienen autonomía total, y, ellos, tienen ayuda de la gobernación, porque ya no son intendentes, en el caso, muy puntuales, y bueno, y participan de los proyectos, pero, por ejemplo, hay municipios, que bueno, que hasta la policía, y la parte de la salud, tiene que ver en el municipio, tiene aportes, yo creo que, bueno, en un futuro, tenemos que irnos preparando, para ese tipo de cosas, tenemos que independizarnos, cada vez más, me parece. Está bien, si yo, que tú también, has apuntado, bastante a lo social, sí, es otra cosa, que nosotros, en lo social, yo creo que, cuando uno nace muy de abajo, y tiene muchas dificultades, y se crió con mucho sacrificio, y sabe entender las personas, que realmente, tienen dificultades, y problemas, tiene que siempre mirar lo social, ¿no? Sea en cualquier puesto, y cargo que esté, en la actividad pública, nosotros siempre, hemos mirado la parte social, y seguimos mirando, y seguimos tratando de ayudar, aunque también, en el gobierno anterior, el Ministerio de Vivienda, da tantas canastas, a las intendencias, en el periodo anterior, era por ejemplo, 400 canastas, a la intendencia departamental, y el intendente, lo que hizo fue, en ese momento, Darce Sánchez, distribuir en todo el departamento, creo que eran 200 para 33, y por el resto, se dividían en el resto del departamento, 30 le tocaron a Vargara, y de esas 30, nosotros, las manejábamos nosotros, por supuesto, con el aval de, de un arquitecto, de un asistente social, y se ayudaba mucho más, en este periodo, no ha funcionado de esa forma, pero nosotros, igualmente, hemos tratado de estar cerca de la gente, y poderlos ayudar a medida, incluso en este momento, tenemos más de, de una familia, que estamos ayudando, porque bueno, porque a veces no, los baños son, muy, muy precarios, porque a veces, hay personas con discapacidad diferente, que ni siquiera pueden trasladarse, dentro de la casa, con una silla, porque tienen problemas, de techo, de, de humedad, y personas, que son a veces, adultas, o mayores, o con algún problema, y están viviendo ahí, bueno, tratamos de, de estar cerca, y de ir ayudando, y creo que eso va a ser la política, siempre que, de poder ayudar, porque es la, es la canalización, me parece, más cerca, el vecino, siempre va a golpear, a la puerta más cercana, ¿no? Sin duda, bueno, acá hay una cantidad de temas, para, para hablar, ya estamos pasaditos las nueve, ya se vienen en sintonía, quizás, así por arriba, este, consultar, bueno, por la obra en la Plaza Confraternidad, bueno, si ha habido avance, y sabemos que hay, se está trabajando en la Plaza Deportes, y en Reforma en el Gimnasio Municipal. Sí, en el Gimnasio Municipal, no es tanto en la Reforma, sino en la, en el, en el, en el estadio, Parque Ventura Ramiro Rubaina, que, que bueno, ahí va a ser una cancha multipropósito, que acá está nuestro referente, de deporte, Pablo Lemo, a cargo de, de esto, el tiempo no, no ha dejado, el clima no ha dejado, que si las obras avancen, pero ahí, también las cantinas van a tener, una reforma importante, pinturas en el estadio, bueno, el estadio no le lleva, lleva bastante trabajo ahí, esto está incluido todo en el POA, en el Plan Operativo Anual, para que la gente entienda, esos son de los 12 millones, eh, y tenemos una cifra importante para el estadio, tenemos cifra también, eh, el, una de las cosas que quiero que, que no está en la pregunta tuya, pero quiero que sepa, en este próximo POA, gran parte, gran parte de lo que nosotros corresponde, va justamente incluido en compras de, de caños, y compras solamente de balastro, no nos vamos a hacer una obra, eh, grande, sino solamente en la compra, para la recuperación de las calles, eh, nosotros, por ejemplo, también tenemos lo que es la plaza de deporte, como decís, tenemos un millón de pesos, lo que es la Secretaría de Salud de Deporte, acá las obras ya comenzaron, acá la idea es que la piscina, los vestuarios, los baños, todos sean inclusivos, que se puedan utilizar, por personas con capacidad diferente, totalmente abierta, cualquier persona, y bueno, la idea es, eh, arreglar más la piscina, ser accesible, eh, y bueno, ir planteándonos a un futuro, a poderla cerrar, eh, que la piscina pueda ser cerrada, y que pueda ser un futuro climatizada también, así que esa es un poco la idea, que de este primer proyecto, que hacemos con la Secretaría de Salud de Deporte, es porque, bueno, la idea es que, eh, hacer, ir haciendo las bases, para, para ese futuro, las puertas van a seguir abiertas, nosotros, ya colocamos los juegos inclusivos, cerramos la primera etapa, ahora estamos con esa otra parte, los juegos inclusivos, más o menos, costaron 10 mil, eh, dólares, eh, eso ya está correcto, colocado, y bueno, ahora la parte siguiente es esta, y bueno, y la plaza con fraternidad, es que bueno, ahí tenemos muy cerca de 5 millones, para la reforma de la plaza, que básicamente, va en todo lo que son los camineros, canteros, iluminación, eh, bueno, acá en realidad se toca toda la plaza, no, y bueno, es un poco lo que, que tenemos, y como obras más grandes, no, para, para este año, en lo que es, y bueno, y después por supuesto que tenemos otras obras, que bueno, que van a hacer con el ministerio, de transporte y obras públicas, hemos tocado, cuando a veces escucho muchos candidatos, eh, yo les nombré acá, los, todos los proyectos que tenemos con diferentes organismos del estado, inclusive con el, también con el ministerio de transporte y obras públicas, no es que no haya quedado puertas sin tocar, en realidad, eh, hemos tocado todas las puertas, y hemos ido a todos los lugares, donde tenemos posibilidad de poder conseguir algún fondo para Vergara, porque es nuestra prioridad, no, en estos próximos días, en estos próximos días, vamos a tener la visita, eh, de la Embajada de Japón, eh, acá nos pidieron un, un estado, un relevamiento de lo que hace el vehículo inclusivo, y tenemos las puertas abiertas, a tener nuevos proyectos con la Embajada de Japón, a futuro también, así que como con otras embajadas también hemos estado, así, bueno, esa es un poco la idea, eh, así que no me quiero distender más, porque estamos pasando de, de radio, así que agradecerle como siempre al radio, a ustedes, a todos ustedes, felicitarlos por, por un nuevo aniversario, eh, sé que fue todo un éxito como siempre, y bueno, y sé que, eh, hemos profundizado la, la ayuda a nosotros desde el comienzo de, desde que comenzamos todo este proceso, así que bueno, decirles que bueno, eh, que siga, seguir por ese camino, las felicitaciones por un aniversario más y bueno, ojalá Dios quiera pasear por siempre y podamos seguirlo disfrutando y pedirles disculpas por no haber podido estar presente este año ya por temas de salud de mi padre que ya lo comenté al principio.